bienvenidos mis amigos si ustedes ya se pusieron sus botas andan al estilo vaquero arrancando una nueva semana en un día lunes 29 de agosto del año 2022 comentarles que ya básicamente hemos llegado al final ya vamos a volver a los estudios así que del día miércoles estaremos grabando por allá así que nosotros arrancamos semana y les traemos noticias de última hora desde la casa blanca vamos a ver qué es lo que está aconteciendo se podrían haber metido en problemas incluso dicen por ahí que manden a la administración white así que como de esa situación yo me quedé con los ojos bien grandotes pelados cuando vi esto vamos a ver de qué se trata vamos a estar dando todos los pormenores así que usted acompáñenme que esto va a estar muy pero muy bueno muy pero muy interesante deja una pregunta a ustedes por favor pongan en los comentarios saben ustedes que le dice una pared a otra si es imagínese usted que la pared habla y la pared está una con la otra que le dice una pared a la otra bueno para los que no lo saben le dicen nos vemos en la esquina así que con eso con eso espero que lo hayan este entendido porque en la esquina pues se conectan dos paredes así que por eso nos vemos en la esquina ok y ok bien 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 espero que estemos relajaditos que nos preparemos que abramos nuestras mentes nos mantengamos informados y es que fíjense ustedes que la casa blanca oigan la casa blanca ha entrado en un territorio legal como que si fuera cuando vieran una guerra así como que como que es un territorio minado básicamente verdad que tienen que tener gran cuidado y porque pueden levantar ahí cualquier cosa cuestiones explosivas bueno es un territorio legal complicado que están enfrentando en estos momentos y se preguntarán ustedes si ya que se debe esto todo esto se debe por la condonación de los 10 mil dólares por prestatario que gane menos de 125 mil dólares por la situación de los préstamos estudiantiles me escuchó usted bien por eso están queriendo demandar a la administración biden porque muchos dicen que no tenía la potestad para poder hacer eso recordemos que hasta la misma pelosi había mencionado tiempo atrás este a finales del año pasado si mal no recuerdo que era algo que el presidente biden no podía hacer ok ok entonces bueno se espera que este plan este esto que acaba de anunciar biden enfrente problemas legales y generaría incertidumbre para ver qué pasa con esto también se espera que haya desafíos para aquellos que planean demandar a la administración biden por este plan demostrar su posición en el caso en particular se considera un obstáculo que deben vencer y veremos qué pasa pero fíjense ustedes la administración biden porque no lo querían aprobar de inicio ellos empezaron ahí el equipo jurídico analizar el pro los contras y podían ellos cometer alguna irregularidad alguna ilegalidad si lo hacían y fíjense que ellos se basaron en la ley de héroes del 2003 promulgada después de los ataques terroristas del 11 de septiembre para respaldar su plan fíjense cuál es el argumento ellos argumentan que debido a la emergencia de la pandemia la ley otorga al departamento de educación la autoridad tanto para suspender los pagos de préstamos hasta el día 31 de diciembre de este año como para cancelar la deuda de muchos prestatarios también que dice grupos como el los expertos demócratas del centro del terreno se han opuesto al plan de bailen de biden en parte debido a la amenaza de todos los desafíos legales que van a estar enfrentando entonces todo eso ha creado una serie de presión sobre biden para que tomen medidas esta expectativa inicial era que la administración biden utilizaría la ley de educación superior para justificar su acción ejecutiva sobre estos préstamos estudiantiles recordemos que biden hizo él personalmente el anuncio el día miércoles de la semana pasada o sea hace por ahí unos cinco días cuando él anunció que los que tenían ganaban menos de 125 mil dólares se le iban a perdonar 10 mil dólares y aquellos que son beneficiarios de la beca spell les iba a perdonar 20 mil dólares pero volviendo a esto de la ley de héroes del 2003 que se aprobó con apoyo bipartidista y otorga a la secretaría de educación la autoridad para renunciar a las obligaciones de la deuda en medio de una guerra o emergencia nacional consideran ustedes de que esto de la pandemia ha sido una emergencia nacional consideran ustedes que ya no se le debería considerar porque ya se ha superado si no dígame usted qué piensa su opinión es extremadamente importante por cierto recordarles a ustedes familia si ustedes necesitan algún tipo de asesoría vamos a hacer un pequeño anuncio por acá si usted quiere alguna asesoría sobre crédito sobre venta compra de bienes raíces de refinanciamientos me puede escribir en el correo electrónico que le está apareciendo en la parte inferior de la pantalla y ahí les explico en qué consiste si hay algún costo cómo funciona esto y ahí nos ponemos de acuerdo o si quiere anunciar algún negocio alguna propiedad que tenga en venta con sus cuestiones como esa bien continuamos la ley fue aprobada este esa del 2003 pensando en los veteranos que luchan en irak y afganistán pero la administración cree que la pandemia del covil está cubierta por esa misma ley porque recordemos que se declaró una emergencia nacional claramente redujeron su decisión a ese gancho de emergencia nacional muy específico han dicho algunos expertos creo que lo hicieron probablemente para evitar un desafío legal o prevenirlo tanto como sea posible todavía es un lenguaje muy vago el que está utilizando el congreso y no creo que el congreso pensara cuando aprobó esa ley héroes en el 2003 que le estaba dando al departamento la autoridad para eliminar la deuda estudiantil dijo un crítico sobre esta cuestión que nos vamos a omitir el nombre pero si éste así han estado hablando mucho mucho ya cuando se le preguntó por cierto porque le hicieron una pregunta en una conferencia de prensa que estuvo dando la nueva secretaria de prensa bueno nueva y digo yo y ya tiene ya varios meses pero este karim jan pierre si le preguntaron si la administración estaba preparada para posibles desafíos legales ella dijo que no iba a entrar en polémicas que eso era una hipótesis el enfrentar algún tipo de demanda y no quiso meterse en profundizar más digámoslo así en cuanto a ese tema después dicen hay preguntas sobre quién podría demostrar su posición en un caso hay algunos que han sugerido que los administradores de préstamos podrían demandar para detener la condonación de préstamos erickson dijo que los prestatarios que se encuentran justo fuera del nivel de ingresos para la condonación del préstamo como aquellos que ganan 126 mil por año sea mil dólares más de los 125 mil también pueden querer demandar porque lo verían como algo tremendamente injusto verdad porque se les estaría dejando fuera si retoman el control de la cámara de representantes en las próximas elecciones intermedias los republicanos también pudiesen llegar a presentar una demanda contra este plan de condonación de préstamos estudiantiles a partir del mes de enero eso va a estar color hormiga familia y yo les he estado leyendo a ustedes que muchos de ustedes no están de acuerdo con que se hayan perdonado creo que hay una división por ahí de un 50 y 50 por ciento mucho que tal vez tienen algún familiar que lo va a beneficiar están contentos pero muchos otros dicen yo no estoy de acuerdo porque nosotros de alguna manera vamos a tener que estar pagando con nuestros impuestos este todo esa condonación todo eso que le están dando toda esta gente por cierto no se pierda más adelante el día de hoy un tema muy pero muy importante porque los estados pudieran estar subiendo los impuestos ya ese ese vídeo va a dar mucho de qué hablar así que pendientes ustedes si les interesa esa nota porque va a estar muy pero muy buena pues sí dígame usted si está a favor de la de la de la de la condonación sobre los préstamos estudiantiles en esas cantidades yo sé que algunos del seguro social dicen no 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 yo no estoy de acuerdo porque a nosotros no nos están ayudando a los que les están perdonando son personas que están laboralmente activos que ellos perfectamente pudieran este pagar en su momento este esos préstamos y porque nosotros que no tenemos ningún tipo de ingresos que ya estamos servimos al país por tantos tiempos no nos han dado nada y en parte tienen razón puedo sentir ese sentimiento de ustedes después dice los críticos conservadores del anuncio de biden reconocen que existe incertidumbre sobre quién tendría derecho a presentar una demanda sobre este caso puntual ok pero coincidieron en gran medida que la política en sí es inconstitucional y contradictoria también los críticos señalaron los comentarios de julio pasados de la presidenta de la cámara de representantes nancy pelosi cuando puso en duda la autoridad del presidente para eliminar de manera unilateral esta deuda recordemos que ella dijo la gente piensa que el presidente de los eeuu tiene el poder de condonación de la deuda él no ella se asegura en ese entonces puede posponer puede retrasar pero no tiene ese poder eso tiene que ser un acto del congreso y entonces en qué quedamos verdad incluso la mismísima nancy pelosi dijo que no podía en ese momento y ahora ha preferido no pronunciarse al respecto cuando se le ha preguntado por qué sería llevarle la contraria al presidente se vuelve a mantener eso pero me imagino que van a tener que pensar en algo y seguramente van a decir que encontraron alguna vía legal de poder hacerlo bueno así que ahí está la situación entonces vamos a ver qué pasa recordemos que muchas era una promesa que había hecho el presidente biden desde que estaba en la campaña y no quería sobre todo ahora que se hace que se acercan las elecciones intermedias quedar debiendo eso pero yo pienso deberían de someter a votación lo de la seguro social como hemos dicho en reiteradas ocasiones eso sí sería algo positivo para esa comunidad tan vulnerable y muchos de ustedes son parte de ese grupo así que estamos pendientes recordemos que en septiembre se espera que regresen de vacaciones la cámara de representantes y están pidiendo someter a votación la reforma al seguro social para aumentar los 200 dólares veremos qué pasa de momento usted suscriba si es que no lo ha hecho aún y pendientes que por aquí nos estaremos viendo chao chao no 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 no